...por salir, Diego Santilli a hablar con este nivel de diferencia. Yo supongo que ya estarán seguros de que ganan, si no nos salen a hablar, ¿no? A ver, vemos... ¿quién está ahí? ¿Quién está? Gracias a todos los bonaerenses por una vez más haber confiado. En septiembre hicimos una elección que hoy consolidamos. Cuando termine Mane seguramente va a hablar Santilli, pero yo supongo... A ver, quiero suponer que si salen es porque están seguros de que van a salir. Es mínima la diferencia. Además falta computar 3.5. 3.5 faltan computar. Para que tengas idea, faltan computar 3.5 significan más o menos 300.000 votos. Por eso. O sea, tendrías que descontar en 300.000, tendrías que descontar 130.000. Por lo tanto, pareciera como... Que es irreversible. Es bastante difícil que al menos se dé vuelta, ¿no? Pueden quedar un poco más cerca. A ver, pareciera bastante difícil que de 330.000 votos vos puedas descontar 130, ¿no? Ahora voy a decir una cosa políticamente incorrecta. Lo que quieras. De las provincias más importantes de la Argentina, las cinco provincias más poderosas del punto de vista electoral, juntos por el cambio, ganó todas, hasta ahora, incluyendo la provincia de Buenos Aires, por lo que estamos viendo. Las dos provincias con menor diferencia y con más dificultades son las que operó Horacio Rodríguez Larreta, colocando, cruzando a los candidatos. Y yo me pregunto qué hubiese sido esta elección, qué hubiese sido esta elección con María Eugenia Vidal en la provincia y Patricia Burri en la ciudad. Patricia Burri hubiese perdido tantos votos a costas de Javier Miguel. Ya el resultado está puesto. Analizar para atrás no sirve, pero digo, en los dos lugares donde menor diferencia y más dificultades hubo fue en este cruce extraño de candidatos impuestos casi un poco empujados. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires es eso que vos decís, que hoy día ya es contrafáctico, le ha hecho perder dos diputados porque ponían en juego 10 bancas de la elección anterior, ¿no es cierto?, donde había sacado 50 Carrió y más de 10 Lustó, y va a quedar con 8, es decir, va a perder dos. La ciudad pierde dos diputados y le dio 47% de los votos. Es muy interesante, Alfredo, eso porque es la discusión que viene dentro del punto de vista electoral. Y además el hecho de que haya estado... Bueno, por el cambio, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Burri. Justamente, nosotros habíamos obviado, por ahí en la visión más centralista que tenemos, los que trabajamos acá, a Patricia Burri. Vos porque sos de La Pampa, ¿no? Claro, pero digo, si vos hablás con la gente del interior... Pará, ¿cómo terminó La Pampa? Perdón. No, La Pampa terminó arriba, Juntos por el Cambio. Sí, 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 por eso perdieron el Senado. Ahí en La Pampa eran unas provincias que había senadores. Pero lo cierto es que en el interior, digamos, el camino que recorrió Burri es muy grande. O sea que gran parte de la gente del interior de Juntos por el Cambio le atribuye el triunfo en el Senado, no tanto a Larreta como sí a Burri, que caminó y caminó y caminó en el interior. Ahí se dio un debate bastante grande, van a tener que buscar puntos de equilibrio también. Porque dentro de Juntos hay diferencias también muy fuertes. Y la primera va a tener que ver con el diálogo. Sin duda, Horacio Rodríguez Larreta. Horacio volvió a decir el tema de... De la grieta. Basta de la grieta, cosa que yo también estoy de acuerdo, y cualquiera está de acuerdo, pero tenés que explicar un poquito. Bueno, mira, basta de grieta, pero ojo... Lo mismo que dijo Milley. Que ahí adentro no está, a mi criterio, Cristina ni Máximo, por ejemplo. Pero, Alfredo, también ahí hay, digan, por eso yo le hacía esta pregunta a Macri, ¿hay diferencias con respecto a un acuerdo político con el gobierno? Por supuesto. Porque un sector de Juntos es mucho más proclive y tiene mucho más diálogo, y otros no. Cada uno va a empezar a hacer jugar sus cosas. Y ahí está, Macri estuvo ahí jugando también su carrera presidencial, por eso estuvo ahí. Perdón, les pregunté, La Pampa, volvamos. Chubut, mostrame los datos de Chubut. También ganó junto por el cambio. Ganó junto por el cambio. Y San Luis, San Luis dice que después de 40 años habría ganado Poggi, ¿no? Dicen. ¿Eso qué es? Ahí tenías Chubut. Ahí tenías Chubut. Y San Luis, apa, 98. No, no, está ganando Poggi ahí, poneme de nuevo. A ver si con el mapa Lucas nos... Esto es San Juan. A ver, mostrame más. Ahí está San Luis. Ahí está San Luis. No me lo saques, por favor. Pasa muy rápido. 46. Pasa muy rápido, estamos todos muy apurados. Ahí lo tenés arriba, 46.09. 46.09 a 45.5. Mirá acá. Ahí está. Mirá a un Chubut Poggi, ¿eh? Bueno, hace 40 años, hacía 40 años que no le ganaba porque se la dieron vuelta. La vez pasada se la dieron vuelta. Hacía 40 años que no perdía. Por electrodomésticos. No perdía. Y luego Chubut también. Bueno, ¿cuántos senadores entonces? Recién nos decía Lucas, ¿no? Cinco, ¿no? Perdieron, quedaron con 35, ¿no? 35. Perdieron el quórum. Para mí hay dos grandes títulos. Ese es el primer título. Todos los que había para perder se perdieron. Bueno, algunas aclaraciones de las que dijimos. Acá escribió Ramón Puerta, Diego. Dice, hace 18 años que combato el kirchnerismo. Yo soy terrorista noca. Claro. Está bien, tiene razón. Ramón Puerta es uno. Claro. Bueno, de hecho, Ramón Puerta fue el embajador de Macri en España. Claro, ya, seguro. Más cerca de, digamos, en el área de los que... Sí, Joaquín de la Torre, Miguel Pichetto. Sí, o de Pichetto, que ya están más identificados con Macri. Dejame darte los datos de los distritos que falta computar. Solo el último, el último, muy cortito, da usted la razón. Tres puntos son 270 mil votos, como vos bien dijiste. Y para descontar deberían descontar 115 mil votos para el empate. Bueno, a propósito de esos 115 mil votos, déjame decirte cuáles son los distritos que tienen menor cantidad de mesas escrutadas en este momento de los distritos grandes. A ver. Merlo, Pilar, Tigre, Florencio Varela, Matanza, Lomas de Zamora y Mar del Plata. En estos distritos falta entre el 3 y el 5% del escrutinio definitivo. Hay nombro varios distritos con tradición peronista. Por eso, por eso te nombro los que me parece más relevante. ¿Pilar cómo está? Ahí te lo busco. También era importante. Ahí te lo busco. Bueno, después, a ver, por ejemplo, Nardini. Nardini, el candidato de Nardini, que es uno de los que está en el gabinete, junto con Saurralde, es uno, yo no sé si es uno de los territorios, el frente de todos que sacó más votos con el 53 o 54%, me dicen. Eso también lo van a hacer pesar en la interna, me parece. Obviamente, claro que sí. Claro, intendentes y gobernadores. Y acá otro de los grandes perdedores es Martín Sabatella, ¿no? Ha perdido una vez más el distrito de Morón. En este caso, por 15 puntos de diferencia. Pilar Gran al frente de todos. Ha perdido Morón. ¿Puede cosas que perdió? Pilar Gran al frente de todos. Perdió el frente de todos en Mercedes, que es la cuna de Guado de Pedro y de Ustarrós. Sí, exactamente. Me han dicho que se está haciendo un millonario, Guado de Pedro, que está comprando todas las quintas y quintos lugares. No lo puedo confirmar, pero me han contado los vecinos que ya han comprado, los hermanos de Ustarrós y de Pedro, han comprado una cantidad de propiedades tremenda que le llama la atención a todo el pueblo. ¿Dónde tengo Pilar? Ahí está Pilar, acá. Mira, al frente de todos, 43-22, juntos 34-23. Y después otra duda, hay un montón de... Por ejemplo, Jorge Macri es uno de los que más votos sacó en la provincia de Buenos Aires. También va a... O sea, en Juntos por el Cambio, va a haber una fuerte discusión por los liderazgos, ¿no? Sí, porque también él quiere ser candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Entonces ahí va a estar con Santini. Bueno, lo que ha dicho la reta es que todo se va a definir en las PASO, ¿no? Casi 58 puntos, Vicente López. Bueno, la derrota de Tigre, ¿no? También es una derrota relevante desde el punto de vista político, porque, bueno, Zamora barra masa, ¿no? Sí. Sí. Interesante el análisis fino que estamos haciendo, pero volvemos, me parece, a los títulos principales con los que seguramente los matutinos mañana van a arrancar. Pérdida en todo el país de la coalición de gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Pérdida del cuórum en el Senado por primera vez del peronismo desde 1983. Parejo en diputados y Juntos por el Cambio ganó en las cinco provincias con mayor nivel de habitantes y con mayor nivel de voto. Me parece que esa es un poco la conclusión principal y ahora empieza la batalla interna entre Cristina y Alberto. Está hablando Diego Santini. Podemos ir directamente al centro de campaña. ¡Gracias! Gracias a todos por estar. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes que estuvieron en cada rincón. Gracias a los que estuvieron fiscalizando, que se llegaron desde muy temprano hasta muy tarde. Gracias a cada uno de los que estuvieron poniendo el cuerpo en cada rincón. ¡Gracias! 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 Quiero agradecerle a cada uno de los bonaerenses, quiero agradecerle a cada uno de ustedes que nos permitieron estar en cada fábrica, en cada campo, en cada comercio, en cada casa, escuchando sus problemas, entendiéndolos, planteándoles soluciones. Señoras y señores, quiero agradecerles por haber sido tan generosos, por habernos recibido con tanto afecto, con tanto cariño, por haber estado al lado, por haber creído, por no haber aflojado. Quiero decirles que hemos recorrido muchos kilómetros, hemos hecho una campaña histórica en la provincia de Buenos Aires, hemos armado un gran equipo, gran equipo. Principalmente, hemos estado escuchándolos, hemos estado al lado de ustedes, entendiendo ese cambio de rumbo que ustedes quieren ver para su provincia y para nuestro país. Y los entendimos, y seguimos fortaleciendo, y seguimos trabajando, gracias de corazón. Gracias Facundo, esto lo hicimos juntos, esto lo hicimos juntos. Gracias por haberte sumado, por haber dado el paso, por haber avanzado, por comprometerte, por creer que se puede tener una provincia mejor y un país mejor. Salió medio desentonado ahí, salió medio desontenado. Gracias mi compañera, gracias Graciela, gracias de corazón. Muchos años de trabajo juntos, gracias por poner cuerpo, por tu confianza. Y gracias a cada uno de los candidatos. Mira, se ve que estaba flojo, flojo en el sentido de que se aflojó, hizo un chiste y todo, porque llegaron ahí 39.83, 38.51. Cuando volvamos, vamos a tener, me prometen, me dicen, la palabra de María Eugenia Vidal y de Horacio Rodríguez Larreta, para La Nación Más, dale.